El comercio ilegal de vida silvestre es un problema mundial de grandes dimensiones. Los mercados negros nacionales e internacionales de gran cantidad de estas especies se extienden por todo el planeta. Por su ubicación geográfica y gran diversidad de flora y fauna, México es un puente entre América Latina, Norteamérica y Europa para esta actividad, con una venta clandestina anual que, de acuerdo con estimaciones de la Semarnat, rebasa los 635 millones de animales y plantas.